La comunidad garifuna de Puerto Castilla se encuentra una vez más bajo amenazas de ser desalojados y relocalizados sus habitantes fuera de la bahía de Trujillo, ante la inminente ampliación del puerto promovida por Coalianza en el marco de la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico SEDE, conocida también como Ciudades Modelos. Puerto Castilla obtuvo un reconocimiento jurídico en el año de 1899 durante la administración de Luis Bográn, bajo el nombre de La Puntilla. El título abarca 12 millas de ancho por 3 de largo. Posteriormente, el título fue refrendado en 1903 por Manuel Bonilla. Los habitantes de Puerto Castilla han padecido dos relocalizaciones en el siglo pasado, en la década de los años 40, para la construcción de una base militar estadounidense. Posteriormente, en el año de 1974, el general Álvarez Martínez Pistola en Mano, obligó a la comunidad de Cristales y Río Negro a ceder las tierras de La Puntilla a la empresa nacional portuaria. La comunidad ha manifestado en múltiples ocasiones el rechazo a ser relocalizados y la forma autoritaria con que vienen siendo amenazados por empresarios ligados a la actual administración gubernamental. No quieren eso, entonces hay que defender, todos los hombres tienen que defender este pedazo de tierra, nosotros lo defendemos con papeles. Que todo sea transparente y haya evolución. ¿Me entienden? ¿Me explico, ah? ¿Me explico lo de Castilla? Sí. Entonces ustedes tienen que estar seguros. Yo nací el año 140 en el hospital ese. Tengo que cumplir 75 años de estar viviendo aquí. Solo salía por meses, por años. Ahí regresaba. Ahora tengo 5 años de no salir de este barco de Castilla. Siempre aquí en Castilla, pescando. Y ahorita estamos en un malo, un apuro ya porque el 15 de mayo se dice que lo van a cambiar de aquí. Lo van a pasar allá a Plan Grande. Plan Grande para uno que está acostumbrado a vivir en la costa, ya no puede vivir en Plan Grande, ya va a huir del hambre. Porque ahí no se va a pescar. No podemos, podemos sembrar, pero no podemos pescar. Nosotros ya, que estamos por su lado a la pesca, vamos a sufrir bastante. Yo pues, con la edad que tengo, ya no puedo subir el cero de Plan Grande para ella sembrar un plato. Entonces por eso estamos preocupados aquí en Puerto Castilla. Me preocupa la situación que está pasando por la sencilla razón de que se oyen rumores de que vamos a ser reubicados. Yo me acuerdo que cuando nos reubicaron por primera vez, prometieron casas buenas. Eso fue el 73, se escucharon los rumores. En verdad hicieron casas, pero de mala muerte, con maderas recusables, por fin lo que fue donado por Ramón Lobo Sosa. Maderas de segunda clase, que solo era por mientras. Y nos preocupa la situación por la sencilla razón de que nos dicen otra vez que vamos a ser reubicados, para donde nos van a tirar. Nosotros somos miembros del Patronato de Puerto Castilla. Estamos acá nada más para manifestarles que nos preocupa realmente los rumores que circulan ya en el país. En realidad, se nos ha comentado de un desalojo a través de nuestra comunidad de Puerto Castilla. Como sí tiene conocimiento Honduras, nosotros fuimos desalojados ya por dos veces, donde actualmente están ubicadas las instalaciones de la empresa nacional portuaria. A nosotros, como miembro del Patronato, se nos acercó un grupo de inversionistas del área de Trujillo. De hecho, estaba la Cámara de Comercio, de Industrias y representantes de inversionistas, que son personas que están interesadas en el desarrollo que tiene el gobierno para esta zona. No sé si tienen conocimiento de que para el lado de Colón está supuestamente la segunda ciudad modelo y tocan el área de Puerto Castilla. Nosotros se nos presentó un grupo de inversionistas y nos manifestaban de que ellos están listos ya para poder invertir en la cuestión del desalojo de nuestra comunidad hacia otro sector. De hecho, ellos nos ofrecían viviendas y eso, pero en otro sector, a nosotros como pobladores, nos preocupa ese tema, en realidad nos preocupa porque sí se nos acercaron esas personas, pero fue algo informal, pues nunca algo serio. Pudimos entender que lo que quisieron hacer es como que a imponernos, o sea, se van a ir de aquí o se van a ir, pero nunca fue algo oficial, algo que en realidad hubieran representantes del gobierno y nos manifestaran que eso iba a pasar. Sí nos preocupa porque el gobierno lo ha manifestado muchas veces, que la ciudad modelo viene para acá y que, de hecho, se supone que ya va a empezar la ampliación del puerto y todo eso. Nosotros estamos muy cerca del puerto y creemos que vamos a ser perjudicados, pero créanos que el pueblo en sí no está de acuerdo con un tercer desalojo de nuestras comunidades ya que hemos sido golpeados por dos veces, pues no estamos de acuerdo en eso y nunca vamos a estar. El pueblo está alerta y créanme que vamos a estar siempre en la disposición para defender nuestro territorio. La comunidad mantiene presente la violencia de las fuerzas de seguridad. Durante la manifestación pública del 23 de mayo del 2012, protesta contra los incumplimientos de parte de la empresa portuaria cuando Puerto Castilla fue asaltada con gas pimienta hasta el punto que los menores de edad tuvieron que ser evacuados a una barcaza en la bahía. Exigimos respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada consignada en el Convenio 169 de la OIT.